El booster primero, ahora va a pasar al PS, que es el proton síncrotron, lo elevamos a 25 gigas en 630 metros, ahora lo metemos en el PSP, en el SPS, el super proton síncrotron, ya tiene 7 kilómetros por 250 Hz, inyectamos por fin en el LHC, ahí tiene que llegar a 7 kilómetros, pasamos a ser el señor que está en el túnel, esto es el túnel de verdad del 0, 27 kilómetros así, y ahí nos aceleramos, somos este señor que está dentro, es el mejor vacío que el hombre ha hecho jamás en la historia, esta es una representación del protón con sus tres quarks, y ahora se va a acercar a la zona de colisión, ahí vamos a la zona de colisión, viene otro señor por el otro lado, llega nuestro protón, ahí va, 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 aquí viene el otro, llegamos al microvértice, chocamos y generamos las partículas nuevas más pequeñas que el hombre ha visto jamás. Todo el detector empieza a reaccionar y recoge todos los datos, y ahora, fijaos que las trazas, unas son largas, unas son cortas, unas las para una parte del detector, otras para una parte del detector. Si el evento es interesante, si creemos que hay física en la zona, que no es física, que ya sabemos, lo guardamos, si no, lo tiramos. Para hacer eso, cada parte del detector envía una señal, y cuando las señales no coinciden a algo interesante, que ya sabemos que es algo trivialote, que ya no entendemos, cortamos y dejamos de recoger datos, eso se llama en inglés gatillo, trigger, tenemos tres niveles de triggers. Primero, si empieza a ser interesante, guardamos, pero si en el segundo análisis más fino vemos que no es interesante, lo tiramos. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que se generan aquí es brutal. Se generan un petabit por segundo, es decir, 10 a la 15 bits por segundo es lo mismo que todos los humanos llamando, cada uno de nosotros, 300 llamadas de teléfono a la vez. Todos llamando al mismo número. Eso es lo que genera esto. Entonces, es sencillamente imposible. No hay discos duros en la humanidad para guardar los datos. Por eso tiramos casi todo lo que vemos. No se guarda ni una parte de mil de los datos que se generan. Y cuando los analizamos, hemos hecho el GRIT, que en inglés quiere decir RET. Y lo que hace es lo siguiente. Todos los datos del CERN. ¡Gracias!